Después de haber padecido su tortuosa voltereta en el mediático Bondi de Repeto, Ricky Rúrgico se fue a lo de Petinato, quien por lo que balbuceó a la hora de las presentaciones, parecía que a diferencia de Nico, lo iba a tratar bien. Y sí, empezó tranquilo, pero de a poco Don Roberto se fue cebando y terminó batateando al chocolatero a mano llena. ¿Cómo le dan, che? ¿Qué le gustaron? Es un tipo que ha tenido una vida muy interesante y ahora la vamos a ver. No como diría Nico, te veo solo, macho. Está la sesión de que estás solo, macho. Estás solo, macho. ¿Por qué dijiste en esa nota yo me acosté con hombres cuando era joven? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de acostarte con hombres? No, esa no te la creo. No, yo en la vida disfruté de todo. ¿No te gustan más los hombres ahora? No, sí me gustan, en la vida disfruté de todo. Los pedazos de hombres, ¿qué hay? Está la sesión de que estás solo, macho. Te escuché decir que habías probado la cocaína y te gustaba mucho. ¿Tomarías cocaína hoy? No. ¡No! Quiero que me arruinaría la vida, eh. Me arruinaría mi carrera. ¿Te comprarías cocaína a tus amigos y no la tomarías vos? No, jamás. Y aparte, me he alejado de toda la gente que lo hacía. Ah, sí. Y me he alejado de todos los amigos que tenía que lo hacía. Por eso te gasté sin amigos, boludo. No, no. El día que este no compró más y que los amigos que lo han echado, Ricky. Todo eso da la sensación que tiene que ver con un sueldo. Siempre con mucha más onda que respeto, pero lejos de ofrecerle un espacio escolgórico para que Ricky Wonka desplegara la fantochada escénica a la que nos tiene acostumbrados, Petty pisó el acelerador a fondo. Y ya a toda velocidad, medio que le fue llenando la colagenada cara de dedos al Chocoloco. ¿Cuál necesidad había? O sea, no necesidad, porque quiero saber tu necesidad. Decir, y ahora, hijos. Quienes te vemos de afuera, sentimos que tenés como un mundo comprado en un mundo real. ¿Por qué te agarró ese atal? Porque te levantaste a la mañana, fue el masajista, dijiste, quiero tener hijos. ¿Qué pasó? Siempre quise ser padre y darle a mis hijos el amor que tal vez mi padre no me dio a mí. Es, este, eh, formidable, ¿no? ¿Por qué no decidiste tener penetración anal y oral vaginal con alguna mujer para poder tener esos hijos? ¡Tiempo! ¡Ay, no! Porque no quería que le pase como a muchas parejas que después terminan separándose del matrimonio y después tus hijos terminan viviendo con el nuevo marido de tu mujer, de tu ex-mujer. ¿Qué tiene que ver? Nada más que por eso no las metiste. ¿No te sentís a veces un poco solo de no tener un cariño que no tenga que ver con alguien que pasa a fin de mes a cobrar? Nunca escuché un tipo del cual tuviera tantas novias y a la hora que le preguntan a las novias si tuvo relaciones con vos, todas empiezan, ah, no sé, sí, bueno, no... O sea, ninguna puede decir, tuve penetración anal, oral, vaginal, con el... Con la mía del testiculario, con grande amasado, con cualquier tipo de cosas, no, ¿por qué? No, porque hay tantos problemas con que si me acosté o no me acosté con vos. Usted tiene la mente muy sucia. Por eso. No le puede... Entonces, ¿para qué preguntan? ¿Para qué preguntan eso? ¿Pero por qué todo el tiempo se habló de eso y de que vos les pagabas para que digan sos mi novia? No, una sola dijo que no se acostó conmigo, la única ridícula dijo eso. ¿No te sentís a veces un poco solo de no tener un cariño que no tenga que ver con alguien que pasa a fin de mes a cobrar? ¿No podés disfrutar realmente cuando estás con una de esas chicas en la cama a tiempo? Sí, totalmente. Déjate de coger. En vista de las circunstancias, parece que al próximo programa que estaría pensando ir fuerte, invitado, es a Barney y sus amigos, porque al dinosaurio Púrpura sería el único que estaría dispuesto a evitar incomodarlo al aire si le lleva un par de tabletas de chocolate de cortesía. Y si no, por cómo viene la mano, Richard, pensá que por ahí no es tan malo estar solo. No estás más solo, ya llegué yo. Está la sensación de que estás solo, macho. Es verdad.